Última parte del diálogo mantenido con el médico infectólogo, doctor José Luis Corrales, en la que hablamos de zika y chiquingulla. También son dos enfermedades virales que heredamos, el zika y el chiquingulla, todas vienen del continente africano, pero que ya están en el continente americano, y uno sabe que son enfermedades que se transmiten por el mismo mosquito, y que además son todas enfermedades virales y dan casi el mismo cuadro clínico que el dengue. La diferencia, por ahí, si uno quiere hacer algo desde el punto de vista clínico, el zika da más conjuntivitis, inflamación de las conjuntivas y muchos dolores articulares, pero cualquiera de las tres enfermedades pueden dar dolores musculares y articulares. Entonces, y lo grave del zika, que digamos hace dos años que está en la zona, en el continente, es el tema de la embarazada. Entonces, hoy por hoy, toda mujer que esté cursando un embarazo, tiene que tener mucho cuidado, porque, primero, acá todavía zika, por suerte, hay muy pocos casos, aunque se investiga, pero hay pocos casos. Casos autóctonos, la mayoría son casos que vienen de personas que han viajado. Entonces, hoy lo recomendable es que toda persona, toda mujer embarazada, que viaje a Colombia, a Brasil, donde el zika es un riesgo, y tratar de evitar o posponer el viaje. Y si lo hace, tiene que hacer con muchísimo cuidado, porque este es un virus que se lo ha relacionado, y hoy se sabe que es así, que produce malformaciones congénitas, microcefalia, o sea, chicos con cerebro pequeño, digamos. Y además, este virus se ha demostrado que se transmite por vía sexual. Es decir, que una persona que viaje y venga con el virus, y tiene relaciones sexuales, con su pareja o con su contacto, digamos, y no se protege, puede transmitirle. O sea, acá no solo es el mosquito, sino que también el ser humano puede transmitir, digamos, el virus a través de las relaciones sexuales. De acuerdo a informaciones periodísticas, hay otro tipo de Aedes, que se localizó en la provincia de Misiones. ¿También transmite la enfermedad? También transmite la enfermedad. O sea, que el método de combatir a los mosquitos es el mismo. O sea, pero hay dos que sabemos hasta ahora que transmiten. Le pido una reflexión final, o tal vez reiterar las medidas de prevención dentro y fuera de la casa. La verdad es que acá, este es un problema serio, y que no se va a ir mientras no se elimine el mosquito. Como sabemos que eso no es fácil, entonces tenemos que aprender a convivir con el mosquito. Convivimos, pero ponerle un límite. Entonces, sabemos que es peridomiciliario. Todo lo que sea mantener lo más limpio que podamos, el fondo de nuestras casas, el de nuestros vecinos, las plazas, los lugares públicos. Hay lugares públicos donde uno ve que están las cubiertas esas, que juntan agua. Bueno, ese es un criadero mosquito. Entonces, todas esas cosas tratar de eliminar todo lo que sea el reservorio de aguas y mantener lo más limpio posible la zona. Y cuando uno sale de la casa, usar repelentes en los horarios en que los mosquitos pican. Y esperando que venga la vacuna, que probablemente sea aprobada en nuestro país, pero que eso no nos va a resolver el tema. Nos va a ayudar. Pero por ahora, no. Si alguien quiere hacerle una consulta, doctor, ¿dónde te encuentra? Sí, acá en el hospital Escuela, todos los días, en el servicio de infectología, por la mañana, y en distintos lugares. Digamos, Moreno 870, que es mi consultorio, y bueno, trabajo en otras ciudades cercanas también, como Resistencia, en el sanatorio Güemes. ¡Gracias!